Hola soy Fernandito y aquí te traigo 5 mejores mods para Left 4 de Add 2. Fuego no amigo. Este mod lo que hace es que no vas a poder bajarle la vida a los demás supervivientes cuando jugamos una partida online con gente random. Hay personas que entran solo a molestar. Pues con este mod no vas a pasar por esa incomodidad. Te lo recomiendo mucho. Funciona online en servidores locales. Box más inteligentes para Left 4 de Add 2. Con este mod conviertes a los bots más inteligentes. Tanto así que ellos mismos te darán curas. Y pildoras. También tienen una muy buena precisión al momento de disparar. Cuando ven a un tank y uno de ellos tiene algún molotov. Estos no dudarán en tirarlo para poder matar al infectado especial. También viene con una serie de comandos para que puedas controlar a los bots de una manera más fácil. Como cuando uno de ellos no se quiere curar y tú mismo puedes margarlo para que se cure. Solo tienes que poner en el chat del juego. El nombre del bot que quieres que se cure. Y lo siguiente poner la palabra EAL. Esto hará que el bot seleccionado se cure. También puedes tepear a todos los bots al punto de lugar donde te encuentras tú. Solo tienes que poner en el chat del juego botsbar. Esto traerá a los bots al lugar donde te encuentras tú. Hay más comandos que puedes utilizar y ver cuáles son más importantes para tus partidas. Este hace detener esta interfase. A cambiar a una interfase mejorada y con muchas más opciones. También sale una opción para poder abrir la consola sin problemas. Oye Fernandito mejor habla tú. Ya que me acaban de balear mi cuenta de Free Fire. Ni podré ir a la guerra sin mi cuenta de Free Fire. Creo que ya nadie me quiere. Es momento de irse a la cariñosas para olvidar las penas. Vale yo seguiré con la chamba. Me guardas una cariñosa por favor para meterle una emotiza y cana más tarde xd. Esta mutación es muy interesante ya que cuando comenzamos el juego vamos a tener la vida al 100% pero de color rojo. Lo que haces es que cada vez avanzamos nuestra vida disminuida. En esta mutación no vas a contar con pildoras ni botiquines. La única manera de poder tener vida es matando a los zombies. Cada vez que mates a un infectado especial. Te darán una gran cantidad de vida. Por ejemplo acá matamos al tal. Y nos reponieron casi toda la vida. Obviamente también va a seguir disminuyendo. Muy recomendable jugarlo con amigos o con gente random ya que en algunas ocasiones los bots no llegan a matar a casi nadie. Este mod hace que cuando entra alguien a molestar con los botiquines cuando subimos por las escaleras. Esto lo impida curarnos mientras subimos la escalera. Eso es todo mis chavales. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Cualquier duda me lo dejas en los comentarios.